Santiago 3, que habla de la lengua, dice que el varón que refrena su lengua es una persona más duro. Entonces, a un cristiano que habla feo, le falta madurez. No tiene tacto. Porque si el inconverso te escucha, oye, qué decepción. Oye, pero tú eres cristiano y tú hablas así. Porque eso es lo que hacen muchas personas. Si él hubiese tenido una posición y hubiese respondido a aquella persona que no era cristiana, pues imagínate el testimonio de esta persona. Pero él fue sabio. Él se esconduvo y él entendía que Dios pelea su batalla. Este lío que pasó con el profesor, esa violación de esa niña que murió ya lamentablemente. Yo decía, mira, me lo hace una hija mía. A mí hay que agarrarme porque se me olvida que soy evangélico. Yo no debo hablar así. No debo. Debes controlarte porque tú estás afectando tu espiritualidad. Gracias. 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 Gracias.